Seguimos impulsando el deporte, todo lo que sea deporte es importante, es bueno para la salud, es medicina preventiva, es utilizar el tiempo para propósitos recreativos, hay que hacer mucho deporte, mucha educación física y pues estamos también promoviendo el béisbol, todos los deportes y el béisbol. Y ahora tengo la dicha de recibir a Horacio de la Vega, que es el presidente de la Liga Mexicana de Béisbol y a quienes pues van a administrar, son parte de los dueños de dos nuevas franquicias, son dos nuevos equipos para la Liga Mexicana, Guadalajara, mariachis de Guadalajara, que van a estar ya en la Liga de Verano de Béisbol, y el Águila de Veracruz, por eso decía que era relativo lo nuevo, porque se trata de un equipo con mucha antigüedad, desde que éramos niños ya estaba el Águila de Veracruz. Entonces estos dos equipos van a fortalecer a la Liga Mexicana de Béisbol. Horacio ya me comentaba que son 18 equipos, ¿no? Es correcto, señor presidente, estamos muy contentos de que nos reciba aquí, con estas dos nuevas franquicias de expansión, pasando de 16 equipos a 18 equipos, con los mariachis y el Águila, que conviene ser el Águila desde 1903, si no mal recuerdo, se hizo los rojos del Águila en ese momento, ahora ya es el Águila de Veracruz puntualmente, y muy contentos, muy motivados, y evidentemente pues con un crecimiento importante del béisbol de nuestro país, y muy agradecido con todo el apoyo de usted y todo el equipo con el que hemos tenido la posibilidad y el honor de trabajar. Pues es Bernardo Pasquet, este joven trae en la sangre el béisbol, por sus familiares, y vas a estar ahora a cargo del Águila de Veracruz. Mucho honor y muy contento, señor presidente. Nos da mucho gusto que regrese el béisbol a Veracruz. Nos está ayudando el gobernador Cuitelagua García, él está ayudando para la remodelación del estadio. Aprovecho para pedirle de manera respetuosa a todas las autoridades estatales que ayuden en todos los deportes, y que participen también, mejorando las instalaciones deportivas, los campos de fútbol, de básquetbol, desde luego los estadios de béisbol. Y Rafael Tejeda y Carlos Valenzuela, de Mariachis, de Guadalajara. Ahí hay una historia también de mucho béisbol en Jalisco. Pues están los charros jugando en la Liga del Pacífico desde que se transfirió la franquicia de Guasave a los charros. Ya regresó Guasave a la Liga del Pacífico. Y ahora no solo va a haber Liga del Pacífico en Jalisco, sino también en el verano, pues la Liga Mexicana de Béisbol. Son los mariachis de Guadalajara. Y muchas felicidades. Gracias, señor presidente. Y como bien le dijimos, agradecidos. Estamos seguros que el béisbol no solamente en Jalisco, sino en todo el país, de la mano del señor presidente, que es un gran líder del béisbol, tendremos el mejor espectáculo. Sí, vamos a seguir impulsando. Todos los deportes. Ahora, en lo que iba a ser el aeropuerto, el lago de Texcoco, que quedaron todos esos terrenos, va a ser una gran ciudad deportiva. Vamos a tener 50 canchas de fútbol, 20 campos de béisbol, muchas canchas de básquetbol, pistas. Estamos hablando de 100 hectáreas para tener campos. Cuando voy a los pueblos y a las colonias, hace poco estuve en Chevalhuacán un domingo y me llamó mucho la atención cientos de familias un domingo en los campos, en este caso de fútbol. Pero lo mismo, voy a Gidas, acabo de estar en Sinaloa, y estuve en Concordia, de ahí pues les gusta mucho el léisbol, en San Ignacio, en el Rosario, Mazatlán. Y estuve pues el domingo, el pasado, y un encuentro de jóvenes. Estuve a punto, a punto, a punto, de bajarme y agarrar el bate y macanear, porque así como me ven, estoy bateando arriba de 300 todavía. Bueno, un abrazo. ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!